Déjame mostrarte cómo un robot hizo mi manicure y te diré cuánto cuesta al final. Vi la noticia de que hay este robot de manicure en un Target local en San Mateo y decidí probarlo. Hice una reserva con anticipación y aquí estamos. Todavía hay humanos ayudando al robot. Estaba esta linda señora que me explicó cómo funciona todo. Yo elegí el color, ella lo cargó y se inició el proceso. Por cierto, tenía uñas de gel y quería cambiar el color. Y el robot está perfectamente bien con esto. Pones tu dedo en la máquina y analizas dónde está la uña. Y luego comienza a aplicar el esmalte de uñas. Me recordó la primera impresión 3D. Es muy importante que no muevas el dedo después de que haya hecho este escaneo. Porque de lo contrario el resultado podría no ser tan preciso. El proceso tomó alrededor de 10 minutos y pagué 8 dólares porque era mi primer visita. Si decido hacerlo por segunda vez me va a costar 10 dólares. ¿Qué opinas? ¿Este robot tiene futuro?